...representante de la Comisión de Derechos Humanos y la Cámara de Comercio también de los agroexportadores, ¿verdad? En realidad somos la Cámara de Comercio en general, entre nuestros asociados están desde las pequeñas empresas hasta grandes empresas agroexportadoras. Ah, Cámara de Comercio entonces implica a todos los empresarios en general, no solamente agroexportadores, sino a todos en general. Exacto, y estamos conformados mayormente por pequeñas y medianas empresas. Las empresas más, bueno, no sé si lucrativas o que no más beneficien, en todo caso son las agroexportadoras, frente a otras, ¿no? Acá en Ica. No, no, en realidad todos, o sea, desde las pequeñas empresas hasta las grandes empresas. Dígame, ¿están preocupados ustedes también por el llenado del acuífero, por proveer, que es una forma también de mantener, de sostener el trabajo que realizan ustedes como agroexportadores aquí en Ica? Pues, la verdad es que sí, porque, seamos claros, se acaba el agua, se acaba el negocio. O sea, nos quedamos todos sin agua y no es que va a haber agua para unos y para otros, no. Varias empresas agroexportadoras llevamos, yo también trabajo en agroexportación, llevamos varios años desarrollando distintos proyectos para intentar buscar mejorar el acuífero. Desde proyectos de reinfiltración de agua, piscinas de infiltración, utilización de sistemas híbridos para usar más agua superficial y reducir el consumo de agua subterránea, e incluso programas de reforestación en la parte alta de Huancabelica, en la Sierra de Guaitará, en la que se están haciendo piscinas para ayudar a la población de Guaitará a que tenga acceso a agua para la población de vicuña de la zona y también hacer zanjas de infiltración para mejorar la infiltración de agua en el Valle de Ica, un trabajo conjunto entre las dos comunidades. Ah, eso iba a preguntar algo concreto, algunos esfuerzos concretos, fíjese usted. ¿Grandes proyectos de irrigación en todo sitio, menos en Ica? Ahora, grandes proyectos de irrigación, yo no digo menos en Ica, yo digo menos en gran parte del Perú. En realidad, si nos fijamos, Perú es el doceavo, me parece, el doceavo país más rico en agua dulce del mundo. Del mundo. Creo que el primero es Corea de Inlandia, porque claro, está todo congelado y es todo hielo, ¿no? Pero dentro de los países en riqueza de agua dulce, estamos en ese top ten de los más ricos en agua dulce. Pero el 95%, si no me equivoco, de nuestra agua dulce se va al Atlántico. Solamente el 5% viene para esta vertiente, para la vertiente del Pacífico. Si hiciéramos un poco más de esfuerzo en traer excedentes de agua, no digo quitar agua a comunidades o quitar agua a ciclos naturales que necesitan ese agua, pero hacer pequeñas desviaciones y traer un poco más de agua para esta región, podríamos convertir a Ica, no en una región, sino hacer que desde Tacna hasta Piura, todos sean campos, y no necesariamente de agroexportación, sino campos de trigo, maíz, papa, uva, palta, espárrago. Si hacemos buena gestión de nuestra agua, del agua de todos, podríamos convertir todo el desierto peruano en una zona agrícola, no solo agroindustrial. Se trata de compartir en ese caso, no como Tampo Caracocha, que significó quitarle agua a los huancabelicanos. Tampo Caracocha significó una buena obra mal ejecutada, una buena obra mal pensada. ¿Por qué? Porque se pensó no en quitar agua a los huancabelicanos, sino traer agua de huancabelica a Ica, sin pensar qué dejamos en el camino para la gente de huancabelica. O sea, qué hacemos para que crezca Ica con ese agua, y además huancabelica también. Hay formas en las que se puede desarrollar diferentes industrias derivadas de traer el agua, como puede ser la piscifactoría, desarrollar campos de cultivo en las zonas altas, usando ese agua también. Entonces, ahí nuestro problema es que no se vio en conjunto la infraestructura que se necesitaba para huancabelica a Ica, y solo se pensó en Ica. Ahora, en cuanto a los derechos de los trabajadores, ¿son conscientes ustedes, tal como han explicado en este estudio, que hay de todo, como en el Valle del Señor? Obvio, obvio. Más de 340 empresas en Ica, pero no todas andan al mismo ritmo, es decir, una respeta los derechos, hay 5 o 6 sindicatos en todas. ¿Cómo hacer para informar para que también se sostenga y se empatice un poco el trabajo de las trabajadoras para con las empresas? Entonces, aquí tenemos que hacer una pequeña distinción, y es que siempre tenemos el problema que hablamos de las empresas, y yo les comento un tema. Yo soy una persona que realiza una actividad, que contrato personas para, por ejemplo, cosechar unos campos de maíz. Yo soy una pequeña empresa. Entonces, aquí tenemos que identificar primero, de esas 240 o 340, son empresas formales. ¿Cuántas empresas hay en Ica? Formales e informales. Porque los derechos laborales no son solo para los que trabajan en empresas que pagan impuestos. Los derechos laborales son para todos los trabajadores. ¿Acaso el trabajador que cosecha papa de sol a sol no tiene también un derecho a que se le pague justamente a tener una seguridad social, a tener una CTS? ¿Por qué estamos cerrando los ojos a decir, oye, está bien, es más fácil. Es más fácil decir, oye, mira, acá está la gran empresa, vamos a por ella. Ya, pero la gran empresa, nosotros agrícolamente representamos el 5% de la superficie agraria del Perú. El otro 95% no tiene ni un derecho. Eso no quiere decir que como ellos tienen pocos derechos, no tenemos que defender los derechos del trabajador de la agroindustria. Estemos totalmente convencidos que tenemos que luchar por los derechos, pero los derechos de todos. Y mi problema en el hecho de solamente hablar de los problemas de derechos humanos de los trabajadores de la agroindustria, es que estamos obviando a más del 70% de la población peruana que trabaja en empresas no formales. Entonces, tenemos que ser más realistas, ser más conscientes y buscar realmente desde la gran empresa hasta la empresa informal, cómo hacemos para que los derechos de todos se defiendan por igual. Esta, su presencia aquí en Codeique implica una nueva apertura de los empresarios, de tener que vincularse, participar en mesas, buscar soluciones concertadas, señor Lechea. Mi presencia acá, como sí dijo Rosario, viene de un conocimiento, o más bien de un reconocimiento por parte de las empresas agroindustriales, o de varias empresas en general, no debo generalizar, de que hay lugares donde podemos conversar. ¿Por qué? No porque no querramos conversar, sino porque en realidad antes no hemos tenido lugares donde hacerlo. Seamos realistas, antes de la huelga de noviembre del 2020, no hubo nunca una huelga agraria de este estilo, ni siquiera una ligera, o sea, estamos hablando de huelgas, toma de Panamericana, toma de carreteras, días de paro, una ciudad secuestrada durante una semana. Bueno, esa es la realidad de lo que ocurrió, pero no hubieron las noticias previas, no hubieron unas mesas previas, no hubo una conversación previa. Ese error, que yo creo que tiene mucho que ver con el COVID, que puso a la población una situación muy extrema, y empujó mucho a un nivel de necesidad, ofuscó muchos ánimos. Yo creo que esa situación la hemos superado, y ahora ya hemos encontrado diversos puntos donde podemos hablar. Y una de las cosas que la mayoría de empresas queremos es que nos culpen por nuestras responsabilidades. Nosotros somos responsables de lo que hacemos, pero tenemos que comenzar a dar los nombres de los culpables de otras cosas. Por ejemplo, el agua potable, estamos acostumbrados a que nos acusen de que la gente no tiene agua potable, y sabemos que no es así, o sea, el agua potable y la distribución de agua es responsabilidad del gobierno, de las municipalidades y del gobierno regional. Entonces, sí, claro, si nos echan la culpa a nosotros de que la población no tenga agua, están desviando la atención de un problema real, y poniéndolo, y salvando a un responsable de una responsabilidad que sí tiene. Entonces, estas mesas nos permiten, a las que nos sentamos unos y otros, a decirnos ya ampliamente, como quien dice las verdades a la cara, ya hay el sindicato, podrá venir Susan y decirme, oye, que en tu empresa están haciendo esto mal, y yo puedo, y cuando me digan, oye, pero ha dejado el pueblo sin agua, yo digo, oye, no, irá al alcalde, porque el alcalde no ha puesto las bombas, o no ha puesto el sistema de agua, o no ha puesto el sistema de distribución. Entonces ya podemos, por lo menos, comenzar a decirnos dónde está el problema para intentar buscar una solución. Mucho que trabajar entonces, señor Olechea, queremos, todos queremos una patria desarrollada, sostenible, pero con mucha justicia social. Obviamente, es lo que queremos todos. Gracias.